Hola Sara, mira cuánto amor hay ahí. Mira Sara, cuánto amor. ¿Cuántas cartas de qué chicos bravos? ¿Cuántas cartas? Lo que necesitan es amor, amor, amor. Que mucho amor para mi abuelo Juan Francisco, de sus hijas y su nieta. Me queremos mucho. A los abuelos, gracias por dar su sabiduría. Alegrias, calidez y amor. Gracias por cuidar de mi padre. Siempre con una palabra de camino. Besos para todos. A mi madre, la persona que más quiero. Aunque tenga sus validas. Y a las chicas y chicos de la BESI, trabajadores incansables y que tratan genial a nuestros mayores. Eres la mejor abueli del mundo. Te quiero. Tu nieta. Un abrazo para mis abuelos, Primitivo y Juan. Muchos, muchos, muchos besos de vuestras nietas. Pues mira, escucha, escucha bien. Madre, muchas gracias por todo el amor que siempre nos has dado. Para nosotros ha sido una suerte tenerla. Y esperamos haber estado a la altura con ustedes. La queremos mucho. Sus hijas y toda la familia. ¡Bien! Y para los trabajadores, muchas gracias por vuestro cariño. Dios muestra que siempre dais a nuestra madre y a todos en general. Gracias. ¡Bien! Te estoy esperando a que te pongas buena para estar juntos todos los días de mi vida. Te quiero con todo mi corazón. ¡Oh, qué bonito! Esta está muy chiquitita. ¡No, Brini! Así, así. ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y para sacarle una sonrisa, yo empiezo el día con alegría y buen humor. Con amor, Valentina. No tengas miedo. No tengas pena. Sonríe siempre y sé feliz. Dos ángeles te cuidan desde el cielo. Y en la tierra siempre están a tu lado para lo que necesites. ¿Te quiere tu hija? Mira. ¡Qué bonito! ¡Mise! Mira. El mensaje de amor y una foto. Y queremos que sepan lo mucho que te queremos. Eres súper especial. No lo olvides nunca. Muchos besos y abrazos. Muy bien. ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Tercera favorita. Por poner tiritas en las heridas y a veces hasta en el corazón. ¡Oh! Cada uno de los residentes por enseñarnos que la vida es un regalo. ¡Os queremos mucho! ¡Olé! ¡Muy bien! Mira, dice, la vida no te ha tratado bien, pero nos has dado a cada uno de tus hijos todo y mucho más. Millones de gracias. Te queremos mucho y jamás te olvidaremos. ¡Olé! Dice, te quiero mucho. Llevamos mucho tiempo juntos y no quisiera que me faltaras nunca, porque yo sin ti no puedo vivir. ¡Te quiero! ¡Oh! ¡Espera, espera! ¡Gracias! Papá, sabes que te queremos un montón, siempre en nuestro corazón. No hay distancia para sentirte todos los días cerca como si estuvieses en casa. Con nosotros, te queremos. Muy bien. Y tus gracias. Carlos y Marijos, ¿eh? Para Marú, sabes que discutimos algunas veces, pero también sabes el aprecio que te tengo, Marú. Te quiero. Y de... ¡Ah! ¡Adivina quién es! ¡Ya te guardo! Descubrima, Barbie, que te quiero mucho y nunca me... Bueno, me ha olvidado de ti. Un abrazo grande con todo mi cariño. ¡Oh! 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 ¿Tienes una mirada con mirada secreta? Mira lo que pone. ¡Muy! ¿Qué? Eres mi chica preferida de la resi. Te quiero guapa. Y adivina de quién es. ¡Urubia! ¡Oh! ¡Urubia! Te deseo un bonito día de San Valentín. ¡Te quiero mucho! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Oh! ¡Urubia! 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 Bueno, no hacerte parecer. Te quiero mucho. Bueno, Miguel, claro. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Pero Miguel, no sabía esa... He sido... ¿Esa pateta? ¿Esa pateta? Ácida Para ti Dice, mira, mira, escúchame Estoy enamorado de tu belleza Tantos años llevamos que todavía no hemos llegado al final Te quiero mucho ¡Más de nuevo! Con todo cariño para Pedro Ella sabe quién soy y cuánto la quiero Con mucho, mucho cariño al equipo de auxiliares Porque sin duda son el corazón y el alma de la residencia A todos nuestros pacientes Un beso muy gordo por San Valentín El centro de salud de Villagayor Mariana, que este mensaje va para ti Feliz San Valentín Te echamos mucho de menos Un abrazo Tus enfermeras Claudia, María José y Doña Fátima Maruja, esto va para ti Te aprecio mucho Te aprecio mucho Es que no, no Espera, pero como ya sé quién es Y su letra la va a entender Toma, déselo Toma Maruja, te aprecio mucho Y mi cariño es para ti Gloria Sí Mi Paulita, cojo todo lo que te quiero Y el aprecio que le tengo Que bonito ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Gracias por ver el video.